El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes la iglesia celebra la memoria de San Pedro Crisólogo. Salmo 80. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Entonemos un canto al son de las guitarras y del arco. Que suene la trompeta en esta fiesta que conmemoramos nuestra alianza. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Porque esta es una ley en Israel. Es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto. Aclamemos al Señor nuestro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a un Dios extranjero. Pues yo el Señor soy tu Dios, el que te sacó de Egipto tu destierno. Aclamemos al Señor nuestro Dios.